En aras del desarrollo social, económico y ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, los gobernadores de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena hoy se reunieron en Santa Marta para gestionar ante la Nación un contrato plan para este macizo colombiano. Los temas analizados durante el encuentro, al cual asistieron además algunos alcaldes del Cesar y autoridades indígenas, tienen que ver con la conservación de las cuencas hidrográficas, vías de penetración, electrificación, turismo responsable, planes de vida, seguridad ciudadana, investigación científica, servicios públicos domiciliarios, educación, salud, entre otros. Para los mandatarios es preciso articular estos instrumentos de gestión, teniendo en cuenta que existe un territorio común por lo que se hace necesario convocar a todos los actores que hacen frente a este tema y trabajar de manera articulada.